La ruta entre la región de Puno y Madre de Dios presenta una serie de paisajes que van desde la meseta del Altiplano, las altas cumbres de la cordillera de los Andes, los profundos valles encañonados y la gran llanura amazónica. Nuestra aventura consiste en mostrarles esta gran diversidad de paisajes naturales y culturales que encontramos en esta parte del sur del Perú. Puno, la ciudad del lago, se encuentra a orillas del Titicaca, a una altitud de 3.827 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada al sur del Perú, en medio de la gran meseta del Altiplano. Esta ciudad es considerada como la capital folclórica del Perú y esto se debe a la gran diversidad de danzas, ritos, costumbres y tradiciones que se practican desde tiempos inmemorables. Una de esas costumbres es la festividad de la Virgen de la Candelaria, reconocida a nivel internacional. Nuestro viaje inicia en la ciudad de Puno y termina en la ciudad de Puerto Maldonado. Todo el trayecto consta de 605 kilómetros, siendo el tiempo aproximado del viaje de unas 11 horas. Iniciamos la ruta en dirección hacia el norte. El primer destino de este largo viaje es la ciudad de Pucará. El trayecto consta de 108 kilómetros de amplias llanuras con suaves colinas. Este es el relieve característico de la meseta del Altiplano. Pucará es un pueblo que pertenece a la provincia de Lampa. Se encuentra entre la ruta de Puno a Cusco. En la actualidad es conocida por el Torito de Pucará. Esta cerámica simboliza la identidad de los pueblos del sur del Perú, ya que está muy relacionado a los ritos ganaderos de los pobladores andinos. En este lugar también encontramos el sitio arqueológico de Pucará. Esta es una construcción piramidal escalonada, situada en la base de una formación rocosa. Lo más destacado es su antigüedad, que data del 1500 a.C. Esta sociedad es la que formó la cultura del poblador puneño. La cultura del poblador puneño. Nuestro viaje continúa y el siguiente punto es la ciudad de San Antón. Está a una distancia de 71 kilómetros, siendo el tiempo aproximado de viaje de una hora. En la ruta seguimos atravesando la gran meseta del Altiplano, donde observaremos las amplias pampas de cultivo de productos andinos. Mientras más avanzamos empezamos a notar cambios en el relieve, aparecen las montañas y en medio de ellas corre un río torrentoso. Ya estamos iniciando el ascenso a la cordillera de los Andes. San Antón es un pueblo que pertenece a la provincia de Asangaro. Se encuentra ubicado a 3960 metros sobre el nivel del mar. Ello lo hace ideal como un lugar donde puedes aclimatar el organismo, puesto que de aquí en adelante nos espera la cordillera de los Andes. Y los que alguna vez lograron llegar a los pasos o abras saben lo peligroso que puede llegar a ser para el organismo. En las afueras del pueblo, a un lado de la carretera, encontramos la puya de Raimondi. Esta es una flora que se caracteriza porque puede llegar a vivir más de 100 años. Florece una sola vez en toda su vida. Luego de ello muere, sin antes dejar aproximadamente unas 6.000 semillas. Lamentablemente, esta es una planta que está en peligro de extinción. Retomamos el viaje y el siguiente punto es la ciudad de Makusani. Esta se encuentra a 81 kilómetros de distancia, siendo el tiempo aproximado de viaje de 1 hora y 10 minutos. La ruta se caracteriza porque iniciamos el incesante ascenso a la cordillera de los Andes. Y mientras más avanzamos, el clima y el relieve se vuelven más extremos. La cordillera nos pone a prueba. La cordillera nos pone a prueba. Finalmente, llegamos a lo más alto de la ruta, el Abra de Oquepuño. Se encuentra a una altitud de 4.873 metros sobre el nivel del mar. El frío es extremo. La temperatura puede llegar a descender a menos 50 grados Celsius. La falta de oxígeno empieza a afectar el organismo. Y si no hubiésemos realizado la aclimatación, nos habría dado el soroche o mal de altura. La falta de oxígeno empieza a afectar el organismo. La provincia de Caravalla Esta ciudad se encuentra al pie del nevado de la Yincápac que es venerado y adorado por los pobladores de esta zona del Perú De este nevado se originan una serie de ríos que riegan el territorio de Caravalla permitiendo la crianza de una gran cantidad y variedad de especies de camelios Es por ello que este territorio es considerado como la capital alpaquera del Perú y del mundo Tras un pequeño descanso contemplando el nevado de la Yincápac continuamos nuestro viaje hacia la ciudad de Ollachea La distancia es de 51 kilómetros siendo el tiempo aproximado de viaje de una hora La ruta empieza a tornarse mucho más interesante Ahora nos toca descender a la cordillera y a medida que vamos avanzando el relieve empieza a tornarse más encañonado En el trayecto encontramos nichos que nos recuerdan lo peligroso que puede ser la ruta Estos lugares nos ayudan a reflexionar que la vida y la muerte están unidas por un hilo que puede ser roto fácilmente La lluvia y la neblina es recurrente en esta parte del trayecto Por ello la marcha se vuelve lenta la visibilidad es casi nula La ropa se humedece y el frío empieza a llegar hasta los huesos Este es el momento en que el cuerpo empieza a sentir la fatiga del largo viaje La chulpa de Chichacori es una muestra de la arquitectura funeraria dejada por la sociedad de los callaguayas y este territorio encañonado fue uno de los asentamientos de esta población preincaica Ollachea Ollachea es un pueblo que pertenece a la provincia de Caravalla se encuentra a una altitud de 2774 metros sobre el nivel del mar posee un clima frío y un relieve muy accidentado En este lugar podemos encontrar gran presencia de cascadas siendo la que más destaca la sirena La chulpa de Chichacori Still got your pearls hanging by my bedside Still got your lips and paper in the trash now I never knew love could be so sweet I never knew it would sting I never knew love like this would leave me in pieces Nuestro siguiente destino es la ciudad de Sangaván se encuentra a 55 kilómetros de distancia siendo el tiempo aproximado de viaje de una hora y 15 minutos todo empieza a tornarse más verde en el trayecto nos cruzaremos con bastantes quebradas de las montañas se forman las cascadas y sin duda alguna el paisaje nos enamora por su belleza I always thought love like us would last I never knew love could pass Tomorrow comes and you are not around Feels uneasy Oh Emily, what did you fall right out of love? Oh Emily, what did the magic stop for us? San Gabán es una de las últimas ciudades del departamento de Puno esta se encuentra a una altitud de 610 metros sobre el nivel del mar está asentada en medio de un amplio valle que produce todo tipo de flora su clima es tropical ello nos invita a disfrutar de las aguas del balneario de boca del lagarto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro viaje continúa Nuestro viaje continúa el destino es la ciudad de Mazuco la cual se encuentra a 80 kilómetros de distancia con un tiempo aproximado de viaje de 1 hora y 45 minutos el trayecto está lleno de curvas y rodeado de exuberante vegetación viajaremos hasta llegar al puente Inamban este lugar es la frontera entre los departamentos de Puno, Cusco y Madre de Dios el puente permite la conexión de estos tres departamentos en esta parte de la selva sur del Perú su importancia inclusive es internacional puesto que conecta al océano pacífico con el atlántico Mazuco Mazuco es una ciudad que pertenece al departamento de Madre de Dios se encuentra a una altitud de 359 metros sobre el nivel del mar su importancia radica en su ubicación puesto que a este lugar llegan los viajeros de las diferentes regiones del Perú y de aquí se embarcan a Puerto Maldonado o el Brasil luego de haber descansado en la ciudad de Mazuco muy temprano nos fuimos a conocer el puerto de esta ciudad aquí pudimos apreciar el cauce ancho de los ríos de la selva la calma con que fluye el agua a tal punto que forman islas en medio del río pudimos observar en toda su magnitud la belleza paisajística de la selva sur del Perú Nuestro viaje ya está llegando a su fin el siguiente destino es la ciudad de Puerto Maldonado se encuentra a una distancia de 168 kilómetros y el tiempo aproximado de viaje es de unas 3 horas la última parte de la ruta es a través de la llanura amazónica en todo el viaje solo observaremos extensiones de bosques que no tienen fin Puerto Maldonado, capital de la biodiversidad del Perú ciudad donde la población proviene de diferentes lugares en búsqueda de un mejor futuro 대표 Quote Maldonado, E.G.P. desde la pared y los mareos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.